...visitante en cancha difícil. ¿Te ves en lo más arriba de la tabla y qué te genera? Bueno, bien, es largo esto, pero está bueno estar ahí arriba prendido. Hay que jugar el miércoles ahora todo. Sí, ahora la ficha al miércoles. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 Señores... se clasificó River. ¡Sí! ¡Acá Marcelo! Bueno... explotó la gente. Mariano y Fernando. Lo cegió Pablito Vary. ¿Qué te significa estar en los octavos? porque era muy complicada la parada antes del partido. Sí, bueno, pero nosotros teníamos que hacer lo nuestro. Siempre confiamos en lo nuestro. Confiábamos en el profesionalismo de la gente de Tigres. Creo que fue un partidazo no apto para Cardíaco. Sí, partida. Sobre todo para nosotros. Y bueno, terminamos haciendo lo nuestro. Un buen partido. Creo que era injusto si nos quedábamos en esta fase de Copa. ¿Te podías concentrar en el partido? Porque era muy difícil abstraerse del otro partido. Sí, fue al principio, al primer tiempo, sobre todo. Yo creo que más allá de qué buscábamos y ellos se cerraron bien, jugamos un poquito con los nervios. Después del gol nos tranquilizábamos. Sabíamos que íbamos a tener la posibilidad de seguir aumentando la diferencia. Y bueno, más allá de lo que pasara en el otro partido, teníamos que hacerlo nuestro. ¿Están en los octavos de final algo que querían? ¿Se puede venir boca a boca por el campeonato local? Y Boca también por la Copa al final. Ahora que venga el que sea. Es así. ¿Te pasó alguna vez esto? ¿Qué cosa? ¿De esta manera que se jugara el partido pensando en el otro partido? Creo que no. Creo que no. Creo que no. 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 Gracias por ver el video.